Para poder registrar tu marca, primero es necesario saber a qué clase pertenece. Las clases son importantes debido a que éstas delimitan el uso de tu marca. Actualmente existen 45 clases, de las cuales las 34 primeras son usadas para la comercialización de productos y las restantes son para la prestación de servicios. Para todo lo anterior, existe la clasificación de NISA. Esta clasificación es una clasificación internacional que te permite buscar estas distintas clases que existen. En México, para registrar tu marca, la autoridad encargada es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mejor conocido como el INPI. Dicha autoridad te otorga ciertos formatos que debes de seguir y llenar ciertas solicitudes para que puedas registrar tu marca. Respecto al plazo que tiene la autoridad para que tu marca sea aprobada, son aproximadamente 6 meses. Después de estos 6 meses, si la autoridad considera que tu marca debe ser apta para registrarse, podrás usar sin ningún problema la marca por 10 años. Sin embargo, este plazo podrá ser prorrogado por otros 10 años. ¿Pero qué sucede si tu producto o servicio contempla más de una clase? Imagina que tienes una disquera. Por lo tanto, tu marca encuadraría dentro de la clase 41 por los productos o servicios que vas a ofrecer. Sin embargo, con el paso del tiempo decides expandir tu negocio y abrir una agencia de cruceros. En virtud de que tus productos van a ser diferentes, esta clase encuadraría en la clase 39. Aunque tu producto o servicio abarque varios campos, se requiere llenar una solicitud especial para cada registro de marca que pretendes realizar, además de pagar la tarifa correspondiente que el INPI establece. Para más información, comunícate con nosotros y con gusto te atenderemos.